Me llamo Cielo. Sí, Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, prefiero decir que no soy. No soy normal. Tuve amigas. Hasta que una me robó a Cocol, el amor de mi vida. Y en esta soledad apareció Alejo. Él tenía unos diez años más que yo. Estaba rompiendo las reglas. Con muchas reglas, todas juntas. ¿Querés ser mi novia? Sí. Espera arrepentimientos entre las cosas que no nos animamos a hacer. Pedímelo. Y sí, así de fácil. Ya había saltado en caída libre. ¿De dónde venís? Te prohíbo que lo vuelvas a ver. Bueno, no me podés prohibir nada. Lo que no tuve en cuenta es que al final de una caída siempre viene el impacto. Hola. No, 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 no. Alejo, Cielo, sé que estás ahí. Por favor, aténdeme el teléfono. Es un segundo. Hola. Alejo. ¡Alejo! No lo volví a ver. Aprendí a pasarla bien sola. Nacemos y morimos solos. Déjame pasar, Alejo. Déjame pasar. Salí de la puerta de mi caso, llame a la policía. Alejo, abrí. Vos no te vacás nada diferente. Yo soy diferente. Todos alguna vez estuvimos absurdamente enamorados. No. No. Gracias por ver el video.